Hoy ya es jueves, 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 8, 8 de julio del 2021. Ocho días de este, el séptimo mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con este problema sanitario. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar en temas o los temas de corrupción. Corrupción que a pesar de los esfuerzos, que a pesar de los compromisos, que a pesar de las leyes que hay, querido Vitorio, para combatir y acabar este mal, este cáncer, esta pandemia, una pandemia más que esta, no se quiere combatir, pues bueno, sigue vigente, sigue el tema de la corrupción a todo lo que da en todos los rincones del país. La corrupción, un mal que no, repito, no se combate como debería de ser, a pesar de las estrategias que luego por allí, pues, se utilizan o de las que se hablan para combatir este mal, pues allí, allí es el, pues, este, el principal problema que genera el tema de la violencia, porque la corrupción es, escuche usted, es nada más el puente, nada más, es lo que provoca, que hace, que lleva, que se registre ese tema de inseguridad, porque la corrupción va de la mano, va de la mano con este tema, porque deja muchos recursos, porque deja muchas ganancias, porque deja mucho dinero, y, por eso, luego, los funcionarios, los políticos, los gobernantes, se hacen de la vista gorda, y se hacen, ¿sí?, como luego se dice popular, popularmente, de la vista ciega y de oídos sordos, porque a pesar, a pesar de los gritos de desesperación, a pesar de los gritos, exigiendo seguridad y justicia de aquellos habitantes, víctimas de los grupos criminales que llevan a cabo sus prácticas delictivas, como son la extorsión, los secuestros, las violaciones de mujeres, asesinatos constantemente, los asesinatos que se repiten diariamente, y que, por supuesto, suben los números, suben las estadísticas, suben las estadísticas en estos temas de homicidios, triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Este último, los homicidios, por supuesto, hechos, los homicidios practicados constantemente por los grupos criminales, para sembrar el miedo y terror, y poder llevar a cabo, por supuesto, las prácticas de las extorsiones y demás, y secuestros en todos los sentidos, y enriquecerse, o quitarle, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio durante toda su vida, ha hecho, lamentablemente, una realidad. Y sí, de la mano del tema de la violencia, de la inseguridad, en todos los sentidos, va la corrupción. La corrupción, que, repito, no se combate. Y que, cuando hay denuncias, cuando hay el grito, por supuesto, de los pueblos, de los habitantes, víctimas de ello, a los gobiernos no les importa, no les importa en lo absoluto. Aunque, ya cuando se están concluyendo, y cuando se ven que, con la presión, y que, como en este caso, que recientemente ha pasado, pues, las elecciones para elegir y cambiar al gobernador o a gobernadores de 15 estados de la república. Porque, por ejemplo, querido auditorio, entonces, ahora sí, los políticos, ahora sí, los gobernantes, pues, por allí protagonizan, por allí llaman la atención, por allí buscan, por supuesto, los reflectores de los medios de comunicación para tratar de hacer ver, para tratar de, pues, de dar a conocer una realidad que ellos luego tienen y para tratar de decir que siempre han trabajado y que, ahora, ahora denunciar que nunca han sido apoyados por la federación, cuando los propios gobiernos de los estados no han hecho nada en lo absoluto. Porque con el tema de la soberanía, de allí es donde se agarran, de allí tienen como argumento para no permitir, ¿sí?, la coordinación o la participación en un determinado momento de la federación para combatir este cáncer, para combatir este mal. Así como usted lo escucha, pero que también es un argumento para los propios gobernantes y decir que el gobierno o los gobiernos federales de diferentes administraciones no se han preocupado y no les ha importado este problema, este mal. Y lo digo porque, pues, usted ha visto en estos últimos días, usted ha visto en estas últimas fechas al titular del Ejecutivo de Michoacán que deberán, pues, ocupar incluso las primeras planas en los diferentes medios de comunicación. Al llamar la atención de ir a protagonizar, escuche usted, pues, un ridículo, ¿sí?, en la capital del país, en el exterior del Palacio Federal, en el exterior del Palacio Nacional, donde allí, con un banquito que ya, pues, ya se hizo famoso, famoso ese banquito de Silvano, donde le llovieron, por supuesto, los memes en todos los sentidos al titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano de Oles Conejo, pues, este ha ido nada más a llamar la atención y a querer justificarse en un determinado momento de ser llamado a rendir cuentas, ¿sí? Y lo digo porque después de que el propio titular del Ejecutivo de Michoacán pues, encarara, peleara, agrediera, hiciera, dijera y demás del propio, al propio presidente de la República, a la Federación en todos los sentidos y al, de manera altanera, de manera valga, con bravura y demás en todos los sentidos, acompañado de once o de cuando menos diez gobernadores más de los denominados federalistas y que él encabezara o que él fuera uno de los que encabezaran este grupo, pues, bueno, el día de hoy ha sido abandonado el día de hoy que los demás gobernadores se han dado cuenta de que el propio titular del Ejecutivo de Michoacán pues, lo único que ha buscado es blindarse a costa de ellos mismos, de los demás gobernantes, de los demás gobernadores de la República, hablando en particular de estos, por supuesto, estos llamados o denominados federalistas. El gobernador de Michoacán ha sido abandonado, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Obrelos Conejo, ya no tiene el respaldo de los gobernadores, de estos gobernadores federalistas, incluso algunos gobernadores de estos ya han sido o han hecho por ahí algunas declaraciones ya de amistad, ya unas declaraciones en todos los sentidos diferentes para con la federación. Ya hablan bien del presidente de la República, hablan que han mejorado las relaciones con el propio titular del ejecutivo de nuestra nación y el gobernador de Michoacán sigue solo, lo han dejado solo, lo han dejado solo incluso, escuche usted, los diferentes partidos políticos con los que hizo Alianza, aquellos que él mismo buscó y provocó para que se hiciera un frente de partidos políticos de oposición para tratar de arrebatarle la mayoría en el Congreso de la Unión o en los diferentes congresos de los estados de la República y por otro lado, por supuesto, para tratar de ganar las elecciones en los diferentes municipios y estados de la República. Esa, esa ha sido pues una de las intenciones de estos partidos políticos que también, repito, lo han abandonado y me refiero a el PRI, a el PRD que es el único que lo, por allí luego lo acompaña pero el PRI y el PAN luego se han deslindado ya lo dejan o lo han dejado a un lado pero bueno así así el protagonismo del gobernador del estado de Michoacán cuando en el estado o el estado de Michoacán se está cayendo a pedazos cuando el estado de Michoacán está en manos de criminales y el gobernador denunciando digo de manera mediática porque no no acudió en tiempo y forma en su momento ante las instancias correspondientes para denunciar lo que según él ahora después de que dijo no tenía pruebas ahora dice tenerlas pues el gobernador del estado de Michoacán sigue por allí protagonizando cuando repito el estado se calle a pedazos y que es cuando debería de estar con los propios michoacanos resolviendo toda la problemática pero el gobernador denuncia de manera mediática como le comento pues intervención del crimen organizado en estas elecciones recientes pasadas del 6 de junio pero escuche usted algo que digo yo y que repito digo e insisto el gobernador ha sido incoherente y le comento horas antes días antes de la elección a pesar escuche usted de que hubo candidatos como el candidato por el partido del verde ecologista que buscaba la presidencia municipal de Uruguapan secuestrado otros asesinados en el estado de Michoacán el gobernador del estado de Michoacán todavía horas antes de la elección él decía que todo estaba bien que no había incluso focos rojos que todo estaba controlado en todos los sentidos y nunca nunca habló de la participación del crimen organizado en las elecciones nunca habló de que los criminales o los grupos criminales estaban participando con uno u otro candidato desde los diferentes partidos políticos sino hasta que vio perdida la elección hasta que ya no pudo o ve que no ganaron en estas elecciones que era lo que él quería en sí entonces sí salió a decir y es lo que anda protagonizando que en Michoacán como en otros estados de la república el crimen organizado metió las manos que el crimen organizado participó en este proceso electoral y llama esa a esta elección narcoelección cuando querido auditorio desde en su campaña si en su campaña cuando él participó para la gubernatura hubo señalamientos de financiamientos de grupos criminales para su campaña hubo los señalamientos de apoyo y dicho por los propios grupos los propios líderes criminales uno de ellos el propio Nicolás Sierra Santana líder de los Viagras otro en el que se le escuchó por allí se le grabó se le detectó una llamada el perro un líder criminal que operaba en por allá en las tierras de donde es originario precisamente Silvano Orioles Conejo entre Huetamo y otros municipios de esa de esa región el perro decía que el Dulce el líder de el de los caballeros templarios decía que el Dulce escuche usted le había financiado la campaña de Silvano con dos millones de dólares y así señalamientos en todos los sentidos pero no nada más eso sino que en la administración de Silvano en la administración de Silvano permitió si permitió la instalación permitió el empoderamiento permitió el que los propios grupos criminales diferentes más de nueve hablando de cárteles incluso se instalaran en el estado de Michoacán e hicieran de las suyas llevaran a cabo las prácticas delictivas que constantemente le comento de las extorsiones secuestros asesinatos y demás y entonces nunca dijo nada pero si estos grupos criminales se empoderaron en la administración de Silvano Aurelius Conejo él es responsable de que si es así como hace los señalamientos ahora Silvano Aurelius Conejo él es el responsable de que se haya registrado o que haya habido pues una narcoelección en Michoacán digo de poder comprobarlo como dice ahora tener las pruebas el propio gobernador del estado de Michoacán pero bueno así las cosas así las cosas en en la geografía michoacana pero por lo mientras de algo que también ha callado ahí están los habitantes de diferentes pueblos secuestrados los habitantes de los diferentes pueblos como rehenes de los propios grupos criminales habitantes que no pueden transitar libremente que no pueden circular de un lado para otro que no pueden salir de su propio pueblo pero además que no pueden ni siquiera hacerse llegar de víveres que no pueden ni siquiera tener ese derecho a la salud porque no pueden salir si tienen enfermos a ser atendidos a los diferentes hospitales porque los grupos criminales se los impiden por el simple hecho de ser de X o Y municipio donde no tienen el control o de donde quieren tener el control pero que opera otro grupo criminal así los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones del estado de michoacán y lo vemos no les importa en lo absoluto el dar muestra del poderío que ellos tienen no les importa en lo absoluto el que pues la población e incluso incluyendo los propios medios de comunicación sean testigos de ello los convoys los convoys de gente armada los convoys incluso con los vehículos estos denominados monstruos que son vehículos blindados de manera artesanal sí así hemos visto hemos sido testigos de cómo circulan de un lado para otro estos grupos criminales repito dando muestras de músculo en vehículos blindados vehículos artillados vehículos en todos los sentidos con las muestras del gran poderío bélico y demás con el que cuenta precisamente pues los diferentes cárteles en el estado de michoacán más de nueve más de nueve cárteles que se han instalado más de nueve cárteles que operan en el estado de michoacán más de nueve cárteles que se han registrado y ya han llegado ahí han estado operando a partir de la llegada de silvano aureoles conejo como gobernador porque usted recordará que hasta todavía esas fechas fue combatido entre comillas el cártel el único cártel que operaba y controlaba el estado de michoacán bueno dos cárteles en sí que operaban en el estado de michoacán primero el originario que operó por décadas en el estado de michoacán el cártel del milenio por allí conformado por valencias revueltas entre otros en el estado de michoacán de precisamente de los municipios de aguililla y de esos de esos lugares si precisamente de esos de esos lugares los valencia y demás el milenio pero que después después por allí el propio carlos rosales y otro grupo de criminales como el chuy méndez jesús méndez mejor conocido como el chuy méndez nazario moreno el chayo el propio el latuta entre otros servando gómez latuta entre otros criminales formaron un cártel y fueron y pidieron el apoyo de el propio líder criminal de el cártel del golfo me refiero a osiel cárdenas pidieron el apoyo de él en esos momentos en aquellos tiempos los zetas era el brazo armado de este cártel el cártel del golfo y que luego de pedir el apoyo para crear otro cártel que fue el cártel de la familia michoacana llegaron aquí a empoderar primero a el a este cártel recién fundado por estos líderes criminales encabezados por Carlitos Rosales la familia la familia michoacana comenzó a operar de la mano de este brazo armado de los zetas que estos llevaron a cabo prácticas que según los propios integrantes de este cártel recién fundado pues no les gustaban que no según ellos no estaban de acuerdo que eran las prácticas de la extorsión secuestros entre otras otras prácticas y que comenzaron a tener fricciones problemas entre ellos mismos que incluso llegó el momento que tuvo su propio ya brazo armado la familia michoacana y comenzó también ya a tener una guerra entre los propios zetas y el grupo armado ya de la familia michoacana una guerra más que se llega después de que ya se ve iniciado con pues con la con los del milenio con los valencia y revueltas una guerra más que comienza de manera violenta y sangrienta en el estado de michoacán y que en esos tiempos desde la llegada de los zetas al estado de michoacán se comenzaron a ver decenas y decenas de asesinatos desmembrados cabezas cabezas humanas por un lado y por otro y demás los diferentes palenques de gallo que constantemente se registraban pues en el estado de michoacán igual los enfrentamientos y asesinatos en todos los diferentes rincones de la geografía michoacana una guerra que se dio y que duró años y que después el propio presidente de la república de ese entonces el michoacano Felipe Calderón Hinojosa dijo combatiría y acabaría pero que en la realidad lo único lo único que se hizo fue una guerra sin estrategia y que dejó miles y miles de muertos pero que empoderó además a los grupos criminales porque la propia administración de Felipe Calderón Hinojosa dio por abatido escuche usted cuando menos en tres ocasiones a este líder al líder de si de la familia michoacana en ese entonces Nazario Moreno mejor conocido como el Chayo cuando menos en tres ocasiones dijo haberlo abatido así como usted lo escucha pero bueno los grupos criminales empoderados en el estado de Michoacán después de haberse fundado la familia michoacana y de haber sacado posteriormente a los Zetas se divide se divide la familia michoacana y se funda o fundan a los caballeros templarios y viene otra guerra una guerra más ahora entre estos dos grupos que pues se habían dividido por un lado el grupo de la familia michoacana que se quedó con el se quedó el propio Jesús Méndez conocido como el Chango Méndez con otros con otros líderes criminales y los caballeros templarios encabezados por supuesto por Nazario Moreno el Chayo por Servando Gómez la tuta por entre otros el Quique Plancarte y otros otros líderes criminales que operaron en el estado de Michoacán pues bueno se supone que Alfredo Castillo Cervantes llegó como comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán para acabar con estos grupos criminales un grupo contados los que había en aquel entonces pero que después de que supuestamente repito y entre comillas se había controlado algo esto a la llegada de Silvano Aureoles Conejo comenzaron a verse uno otro y otro y más grupos criminales que el día de hoy están empoderados en el estado de Michoacán que el día de hoy operan en los diferentes rincones de la geografía michoacana y hablamos por un lado del cártel Jalisco Nueva Generación con el argumento de Nemesio si el propio Mencho conocido como el Mencho del líder del cártel Jalisco Nueva Generación quien es originario de Aguililla dice pelear para recuperar y quitarle de las manos el control a el grupo a este grupo criminal de cárteles unidos que lo conforman varios cárteles en sí porque dice él dice que no permitirá que en su propio lugar de origen controlen otros otros grupos criminales pero uno de los intereses de los mismos grupos criminales es el lugar estratégico para la operación e instalación y demás por supuesto elaboración de drogas sintéticas de las drogas allí en ese lugar otro de los intereses de los grupos criminales son las pistas clandestinas también allí que hay de manera estratégica en este lugar que geográficamente hablando es un lugar apropiado para ello pero el principal interés querido auditorio el principal interés de los grupos criminales son las minas las minas de Aguililla Michoacán ese es el principal interés desde donde se han enriquecido políticos y criminales el propio Alfredo Castillo Cervantes quien llegó como comisionado para la seguridad o mal llamada si comisionado comisión para la seguridad el incautó aseguró aseguró eh mineral que se estaba explotando de manera ilegal y este en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades este se lo llevó y lo vendió a los chinos se enriqueció sacó provecho en ese sentido ese material ese mineral desapareció que fue denunciado incluso por algunos habitantes de Aguililla Michoacán que se lo estuvo llevando en camiones escoltado con el ejército y la policía federal pero bueno así las cosas esos son los principales intereses de los grupos criminales allí en Aguililla Michoacán y ese ese es el motivo por el cual no para una guerra ese es el motivo por el cual no acaba esta esta guerra en Aguililla Michoacán pero bueno